Hola, soy Roberto Araya, vamos a comparar dos fracciones con numerador y denominador no iguales a uno usando máquinas. ¿Qué máquina prefiere uno? Se imagina que vas a un juego y hay dos máquinas. Y vamos a comparar una máquina que hace uno cada dos, me da un ticket cada dos fichas y otra, me da dos tickets cada tres fichas que yo coloco. Aquí está la primera máquina y tengo que introducir dos fichas y me produce con esto un ticket. Y la máquina que está acá que puedo jugar acá, necesito colocar tres fichas una, dos, tres, pero me da dos tickets. ¿Cuál máquina prefieres tú? Bueno, esta me da más, pero ni tengo que poner más fichas. De una manera es que si yo lo hago dos veces esto, dos veces, si yo pusiera cuatro fichas aquí, estas otras dos me produciría otra más, otro ticket más. Y ahora sí que puedo comparar, porque aquí aparecen dos tickets y dos tickets, pero aquí necesito cuatro fichas, aquí necesito solamente tres. ¿Cuál máquina prefieres tú? Bueno, yo preferiría esta, con tres fichas produzco dos tickets. Esto necesito cuatro fichas, cuatro fichas para producir los dos tickets. Es decir, esta máquina es mejor, produce más, luego es mayor. Dos de cada tres es más que uno de cada dos.